Esta es una investigación especial de Luces del Siglo. A la joya del Caribe mexicano, como se conoce a Cancún, se le destina la mayor cantidad de servicios de mantenimiento y conservación de todos los centros turísticos integralmente planeados. Aquí también se concentra la mayor infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, que supera Agua Tulco, Ixtapa, Los Cabos, Loreto o Bahía de Banderas. En el Programa Institucional 2020-2024 del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el área de mantenimiento de la zona hotelera es de 82 hectáreas. Hay 39 hectáreas de espacios verdes, frente a 32 de Huatulco, 20 de Ixtapa, 11 de Los Cabos y 10 de Loreto. Se tienen 43 hectáreas de vialidades y áreas públicas, frente a 39 de Huatulco, 40 de Ixtapa, 43 de Los Cabos y 39 de Loreto. La zona turística cuenta con 4.190 luminarias, frente a 1.618 de Ixtapa, 993 de Los Cabos, 911 de Loreto y 451 de Bahía de Banderas. La zona turística de Cancún tiene tres plantas de tratamiento de aguas residuales, con una capacidad de 545 litros por segundo. Los Cabos tienen tres, pero procesan menos de la mitad, mientras que Ixtapa, 2 con 70 litros por segundo. Cancún cuenta con una decena de plantas de tratamiento municipales, con un caudal de más de 1.200 litros por segundo. Igual que Los Cabos, pero que tiene la mitad de capacidad. Bahía de Banderas opera 12, Ixtapa 7, Playa Espíritu 1 y otra en Costa Lora, Tamaulipas. Esta fue una investigación especial de Luces del Siglo. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Luces del Siglo. El Siglo. El Siglo.